Oye nena, es que yo vengo encendido Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué curar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si logremos amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si logremos amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido Nos tratemos de correr, de ti anda, esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mambo Swing Porque este sentido Osman Brody La, 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 la Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final Yo no sé mañana Puede ser peor, puede ser mejor Mañana yo no sé Yo no sé mañana Deja que el corazón decida vida mía Yo no sé si tú, yo no sé si tú, cómo será el final Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé, yo no sé Goza el mambo Swing Y regresé porque vengo El sentido Tu Brody Yo no sé mañana Yo no sé Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si logremos amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Si Si Yo no sé Yo no sé Si Gracias.